Todos los empleados, para ganarse lo que se ganan, tienen que aguantar cierto nivel de humillaciones o tienen que hacer un trabajo que odian, tienen que hacer una labor que detestan y todo por un salario que no tiene nada que ver con su potencial. Es una forma de ganarse la vida, pero es una forma que es poco inteligente de ganarse la vida. Un saludo nuevamente en Experium Markets con Ángelo Rico, su fundador. ¿Qué tal Ángelo? Ricardo, encantado de estar aquí nuevamente contigo y hablando de estos temas, compartiendo con nuestros seguidores en YouTube. Totalmente. Después de hablar estos días de temas como la jubilación, las pensiones, también de libros como los de Robert Kiyosaki, como el cuadrante del flujo del dinero, hemos recibido muchos mensajes de personas que nos preguntan por el tema del empleo. ¿Qué opinas del empleo? ¿Es realmente necesario? Yo asumo el empleo simplemente como una forma de ganarse la vida. Hay muchas formas de ganarse la vida, el empleo es simplemente una más. Ahora, ¿te la puedes ganar siendo un empleado? Claro. ¿Hay riesgos como empleado? Por supuesto. ¿Por qué? Porque, mira, solo por poner un ejemplo. ¿Quién decide cuánto te mereces ganar cuando eres empleado? Tu jefe. Tu jefe. Ahora, tú puedes valer muchísimo, pero si tu jefe te dice, tú te ganas mil euros, punto, y se acabó, ya. O sea, se acabó el tema, no hay discusión. Bueno, la gente, ¿por qué un ser humano puede aceptar un ser humano que ha ido al colegio, a la universidad, que ha hecho un máster? ¿Por qué un ser humano que los conozco? ¿Por qué puede aceptar sentarse en un escritorio a ganarse el salario mínimo o a ganarse mil euros o mil dólares? ¿Por qué? Porque la gente ha desarrollado lo que se denomina hábitos de empleados. ¿Qué son hábitos de empleados? Una persona que acepta que, como normal, que le den órdenes. Una persona que acepta como normal que tiene que cumplir un horario. Una persona que acepta como normal el salario que se está ganando o lo que le permiten ganarse. Una persona que acepta como normal una rutina en la cual repite haciendo lo mismo todos los días. Y él está conforme en esa situación porque sencillamente dice, mis padres lo hicieron, mis tíos lo hicieron, mis amigos lo hacen, los profesores lo hacen, toda la gente en la oficina o en la fábrica lo hace. Entonces, él ha desarrollado hábitos de empleados. Es una forma de ganarse la vida, de ganarse el dinero. Pero creería yo que es una de las menos inteligentes. O sea, podríamos decir que la gente busca un empleo ya nada más salir de la universidad porque de algún modo va con la corriente, ¿no? Con lo tradicional, ¿no? Él va con la corriente. Y resulta que esto me da pie para decirte lo siguiente. Uno solamente comienza a prosperar cuando se aleja de la montonera. Uno solamente comienza a avanzar cuando se aleja de la muchedumbre. Uno solamente comienza a expandirse cuando se aleja de la multitud, de lo que todo el mundo hace. Todo el mundo hace lo mismo, por lo tanto todo el mundo se gana lo mismo, por lo tanto todo el mundo vive de la misma forma. De una manera que... Ahora, la pregunta es, ¿nosotros queremos vivir así? ¿Nosotros nos queremos ganar eso? ¿Nosotros queremos hacer eso? Nosotros queremos muchas veces tener que aguantar humillaciones. Yo recuerdo cuando yo tenía 18 años, estamos hablando de épocas antiguas, del año 98 por ahí. Yo era mensajero en el diario de mayor circulación en mi ciudad. No voy a decir el nombre. No del diario, sino que ese diario pertenecía a un holding industrial del cual era dueño una de las familias más ricas y de mayor tradición en la ciudad. O sea, que tenía un apellido que todos los reconocemos. Y yo trabajaba en una de las empresas de ese holding y la vaca lechera, por decirlo de alguna forma, era el diario. Y lo que producía ese diario era el flujo efectivo, era lo que financiaba las operaciones en las otras empresas. Entonces, en alguna ocasión, el presidente de la firma donde yo trabajaba estaba en una sala de junta directiva con el dueño de la firma. Con el dueño del holding industrial, con el millonario, con el rico. Y yo llegué allí llevando unos documentos. Y cuando yo llegué en ese momento, el dueño de la empresa le dijo al presidente de la firma donde yo trabajaba. Eduardo, usted se me calla. Así como se le puede hablar a un mensajero o a un mesero o a un corredor de bolsa o a una secretaria. Usted se me calla. Cállese la boca. Y entonces él dijo, sí doctor, sí doctor. O sea, como yo hubiera contestado en mi posición de mensajero en aquella época. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los empleados son iguales. Todos los empleados, para ganarse lo que se ganan, tienen que aguantar cierto nivel de humillaciones. O tienen que hacer un trabajo que odian. Tienen que hacer una labor que detestan. Y todo por un salario que no tiene nada que ver con su potencial. Es una forma de ganarse la vida. Pero es una forma que es poco inteligente de ganarse la vida. Yo creo que 10.000 años de evolución humana sirven mucho más o alcanzan para mucho más que simplemente ganarse un salario. O que simplemente cumplir un horario. O que simplemente hacer una labor rutinaria. O que simplemente acomodarse a recibir órdenes. Yo creo que 10.000 años de evolución humana alcanzan como mínimo para construir un imperio. Como mínimo. Como mínimo porque es mucho lo que nosotros como seres humanos. Es decir, nuestro cerebro es la foto de las experiencias y las vivencias de miles de años, de generaciones de seres humanos que pasaron por distintas cosas para llegar hasta donde nosotros estamos ahora. Algo tenemos que aprender. Algo de lo que tuvimos que haber aprendido. Y yo creo que sería muy inteligente si construimos sobre lo que se ha aprendido. Pero claro, estos son unas capacidades o unas habilidades que tenemos que desarrollar. Porque tal y como hemos dicho, el camino tradicional nos lleva a ir a la escuela, después a la universidad, después salir, encontrar un empleo fijo y estable y estar allí hasta los 65 años. Y esto es así. Tal y como está establecida la sociedad actualmente es así. Entonces tenemos que ser capaces quizá de desarrollar unas capacidades o unas habilidades para dar el salto del empleado al autoempleado, al empresario, al inversor o como lo quieras llamar. Mira, a mí esto me toca en lo más personal por lo siguiente. Mira, yo creo que, claro, tú necesitas un conocimiento que te permita lograr ciertas cosas que ahora mismo no eres capaz de hacer. Pero tú necesitas un motivo. Tú necesitas una motivación muy fuerte. ¿Por qué? Tú necesitas una razón. ¿Por qué? En muchas ocasiones yo escucho decir, no, tú tienes que emprender por amor. Tú tienes que, en mi caso yo comencé mi proceso, mi camino por odio. Por odio, Ricardo. Yo odiaba que me dieran órdenes. Hoy todavía cuando alguien a mí me dice, haz esto, a mí me hierve la sangre y yo me tengo que controlar porque yo desde pequeño cuando mi madre me decía, tienda la cama. Y era como me dijera, no tiendas la cama porque yo, o sea, a mí no me gustaba que me dieran órdenes. Yo odio que, entonces claro, cuando yo era mensajero y me decía, ya estoy sobre, pero ya, corriendito, corriendito. Y yo, o sea, yo, o sea, a mí me hervía la sangre y yo me tenía que contener porque se me notaba. O sea, yo odiaba recibir órdenes, odiaba que me dijeran lo que tenía que hacer, odiaba que me dijeran lo que me tenía que ganar, odiaba que me dijeran cuándo tenía que llegar, cuándo tenía que volver. Yo odiaba todo eso, a lo cual la mayoría de la gente simplemente se acostumbra. Yo pienso que para lograr algo importante con nuestra vida, nosotros tenemos que aprender a odiar. Pero odiar no quiere decir que nosotros vamos a ser desagradecidos o que vamos a hacernos patados. Es una motivación extra. O vamos a hacernos salvajes. Nosotros a la gente la tenemos que respetar. La gente actúa como actúa porque el sistema educativo los ha llevado hacia allí o su familia los ha llevado hasta allí. Nosotros tenemos que entender sus razones, los tenemos que respetar y a partir de allí apartarnos. Pero los tenemos que respetar. Pero yo odiaba eso y eso a mí me hacía hervir la sangre, eso a mí me hacía sentirme inconforme, eso a mí me hacía sentir, me sentir inferior, me hacía sentir que era una vida que no valía la pena vivir. Entonces claro, cuando tú te sientes así, tú no puedes estar sentado. Cuando tú te sientes así, tú no puedes dormir. Cuando tú te sientes así, tú no puedes descansar toda la Semana Santa. Cuando tú te sientes así, tú no te puedes ver todos los partidos de fútbol, la Champions, la UEFA, la Liga, la recontraliga. Tú no lo puedes hacer porque tú a ti te está hirviendo la sangre porque estás inconforme. Cuando tú te sientes así, tú no puedes sentarte en un sofá y ponerte a cambiar canales de televisión. No lo puedes hacer porque te está hirviendo la sangre. Entonces cuando tú estás en ese nivel, tú te pones a buscar algo. No sabes qué es porque no lo sabes. Tú estás trabajando porque te toca. Yo trabajaba porque me tocaba. No tenían que quedarme muerto. Pero a ti te hierve la sangre y tú el fin de semana te hierve la sangre. Tú no eres feliz. Tú eres infeliz. Tú eres infeliz porque te ganas una miseria, porque tu vida da asco, porque el lugar en el que vives es oscuro, es pobre, es miserable, porque la pintura se está cayendo, porque los muebles están roñosos, porque a tu madre no le puedes dar lo que se merece, devolver todo lo que ella te ha dado. Tú no lo puedes hacer. Entonces cuando tú estás en ese nivel, tú ya no descansas, tú ya no paras, tú ya estás en búsqueda. ¿Búsqueda de qué? De información, de libros, de mentores, de educación, algo que te dé una luz. Es como si tú estuvieras en un socavón, en una mina, y hay dos rocas que se separan y entra un rayito de luz. Los medios para llegar donde quieres estar. Y eso es lo que te salva la vida, porque eso fue, para mí eso es salvarme la vida. Es decir, el ángelo rico de hoy no tiene nada que ver con el ángelo rico de hace 20 años. No tiene nada que ver. No es por el dinero, no es por cómo vive, no. Es por lo que tiene en la cabeza. Y es importantísimo que nos establezcamos unos objetivos, ¿no? Porque tú puedes decir, vale, estoy aquí y quiero esto, pero ¿cómo voy de aquí allí, no? Es importante ir marcándonos unos objetivos y unas metas para que cuya consecución nos permita estar cada día un poco más cerca de nuestro destino final. Claro. Tus ingresos únicamente crecerán hasta donde crezcas como ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros vayamos a conseguir en nuestro exterior se origina en un proceso que comienza en nuestro interior. Es un proceso que es educativo, es un proceso que es emocional, es un proceso que hace parte de una búsqueda personal, es un proceso. Nosotros nos tenemos que... Jim Rohn. Jim Rohn, estábamos hablando hace poco de Jim Rohn. Cuando hace poco estuve en un seminario de Anthony Robbins en Londres y Anthony siempre habla de Jim como su mentor. Y él dice, yo conocí a Jim Rohn a los 17 años y entonces Anthony Robbins dice, yo a los 17 años, pero lógico, yo era una persona pobre, vengo de una familia pobre, vivíamos en un barrio pobre y tal. Entonces yo le digo a Jim, yo no le decía a Jim porque no éramos amigos, ahora cuando ya fuimos amigos yo le decía a Gino. Entonces él le decía, yo le pregunté a Gino, Gino, pues yo le expliqué mi historia, yo lo voy a hacer para ganar más dinero. Y Jim Rohn me contestó, lo que tú ganes en la vida dependerá del ser humano en el que te conviertes. ¿Qué quiere decir esto? O cómo tú puedes maximizar esto, cómo puedes llevarlo tú al máximo potencial, llevarlo al top. Tú ganarás y eso estará altamente correlacionado con el ser humano en el cual te has convertido. Cómo tú lo puedes llevar al nivel top de desarrollo personal y económico. Cuando tú inviertes más dinero en ti que en tu empleo. Cuando tú inviertes más dinero en desarrollar tus habilidades que en desarrollar habilidades para el empleo. Esta frase es ponente. Cuando tú aprendes la manera de llevar al máximo potencial tu pasión que lo que inviertes en desarrollar aquello para lo cual te contrataron. Porque es una consecuencia, al fin y al cabo, como dice la frase, hasta donde llegues tú como persona podrás llegar después también en tu negocio. Es una consecuencia, una cosa es una consecuencia de la otra. Sino que claro, como seres humanos, ese potencial no tiene límites, no hay techo. Pero cuando tú desarrollas habilidades para la empresa para la cual trabajas, eso tiene un techo. Tú puedes ser el mejor en tu área, pero tus techos están limitados por el rendimiento de la empresa. El techo se llama empleo. Por eso siempre empleo. Hay un techo, puede ser el mejor. Pero cuando eres el mejor en tu pasión, en tu negocio, desarrollando tu potencial, eso no tiene techo. El único techo es el cielo. Y cuando se acaba el cielo, sigue el universo y sigue lo que haya que seguir. Y Anthony Robbins decía, Jim Rohn con esa frase me cambió la vida. Porque claro, uno crece con la idea de ser, bueno, estudiamos esto para emplearnos rápido o estudiamos esto porque esto es lo que mandan las empresas o hagamos esto porque con esto me ascienden. Y resulta que todo eso, claro, tú asciendes, pero está a un determinado nivel porque eso tiene un techo. Pero cuando tú desarrollas tu potencial, eso no tiene techo. Y es cuando tú te disparas y ya no paras. Sí, sí. Muy bien, Ángelo. Pues una vez más, muchísimas gracias. Una lección espectacular, la del empleo hoy. Y bueno, seguiremos dándole al tema, ¿no? Espero que sí. Si a la gente le gusta y si la gente nos da su aprobación y nos da sus comentarios, yo aprovecho esta oportunidad para que... a mí me gustaría saber en qué trabajan, qué es lo que hacen. Si están felices con su trabajo, qué están haciendo para cambiar eso, si están desarrollando su pasión, si están desarrollando una visión, si tienen metas claras, si se ven haciendo lo que hacen ahora mismo en su empleo los próximos 80 años. Escríbanlo en los comentarios que están en la parte inferior de este video y yo lo más pronto posible los leeré e intentaré responderlo. Muy bien, súper importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta pronto.